Un gran mundo pequeño, Mamá Karin compra un cochecito para bebé Matt, a mí se ríe. Desde el principio, los fanáticos de Little People Big World saben que la nueva temporada se siente diferente. Aparentemente, se están produciendo muchos cambios con los rolos. Mientras Tori y Zack se preparan para mudarse a Battleground, Washington, Matt y Karin también han comenzado a hacer cosas nuevas. Además, el último episodio de LPBW los hizo caminar en la vegetación del almuerzo. Sin embargo, Karin tuvo que poner a su novio en una carriola para eso, y comenzó la carcajada. Sigue leyendo para saber qué pasó. Como el nuevo episodio de Little People Big World, los fans fueron tomados por algo. Aparentemente, el episodio comenzó con Karin Chandler y el matrimonio de la chica 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 de la chica. Bueno, eso no es una parte sorpresa. Eso es porque la chica de 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 la chica. Fue entonces cuando Chris hizo la pregunta sobre qué cosas nuevas habían estado probando Matt y Karin. El hombre de 60 años declaró que su interés amoroso lo puso en un cochecito. Entonces, los cuatro se echaron a reír. Sin embargo, la mujer dejó claro que conseguiría un vehículo utilitario modificado para Matt. Sin embargo, ella busca a tientas y termina llamándolo cochecito para correr por fin. Aparentemente, Karin estaba haciendo todo lo posible para sacar a la estrella de LPBW de su zona de confort. Bueno, los resultados fueron divertidísimos y los compañeros de reparto, junto con los fans, se rieron mucho con el segmento. ¿Matt está celoso de Chris y a mí? No le gusta que Karin lo lleve consigo. Si bien el incidente de la caminata hizo que todos se rieran a carcajadas, Matt Roloff hizo otra observación hilarante. Durante su confesionario de LPBW con su novia, recordó la cena. Mientras hablaba de eso, dijo que su ex Ami Roloff tiene un esposo genial, Chris. Además, es bastante genial y tiene una elegante motocicleta que hace broom-broom. Sin embargo, instantáneamente comparó esto con su compañero, Karin empujándolo alrededor de una carriola. Aparentemente, ella tampoco pudo contener la risa ante esto. Por fin, Karin Chandler también comenzó a burlarse de su pareja durante la cena. De hecho, llegó a decir que si cubría la carriola con un doldo, los transeúntes pensarían que había un bebé adentro. Bueno, también dijo que Matt no debería tener problemas con eso, ya que él es el menos controlador. Por lo tanto, todos comenzaron a reírse de esta declaración también. Además, Ami y Chris juntos admitieron que no podrían hacer tal cosa, es decir, darle a alguien el control para moverlos. Ami y Chris juntos admitieron que no podrían hacer tal cosa, es decir, darle a alguien el control para moverlos. Ami y Chris juntos admitieron que no podrían hacer tal cosa, es decir, darle a alguien el control para moverlos. Ami y Chris juntos admitieron que no podrían hacer tal cosa, es decir, darle a alguien el control para moverlos. Ami y Chris juntos admitieron que no podrían hacer tal cosa, es decir, darle a alguien el control para moverlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.